El Pachuca sumó su primera victoria del Guardianes 2020 y el Querétaro, bajo nueva administración, no ha ganado. Los Tuzos triunfaron 1-0 con un gol tempranero de Víctor Dávila, quien marcó de cabeza apenas al minuto 5. Fueron los primeros tres puntos para los dirigidos por Paulo Petzolano, mientras que del otro lado el poco experimentado Diego Alonso suma un punto de 9 posibles en su debut en Primera División.